El gremio que nuclea a los productores aplaudió la decisión de la Cámara de Senadores que rechazó el proyecto de ley que buscaba crear un gravamen a la exportación de granos en estado natural. Estamos pidiendo a todos los países que nos abran sus mercados, que nos faciliten, que nos eliminen aranceles y mal podríamos nosotros después ponernos impuestos a la exportación, que eso nadie va a pagar de afuera, eso es regresivo, es decir, retorna al menor precio para el productor, ese es el efecto. Entonces creemos que se hizo algo que corresponde pensando el desarrollo del país y la conveniencia del país y no los capricho y antojo de un grupo parlamentario nomás. Sin embargo, la preocupación no desaparece en la UGP debido a que el 2019 se está consolidando como un año de vacas flacas, no solo para la ganadería, sino también para la agricultura. Los efectos ya se están viendo, hay una caída en la producción del 23,5%, 2.400.000 toneladas menos que el año pasado, también hay una caída del 20% en el precio en relación al año pasado y eso significa 1.340.000 dólares menos de ingresos de divisas en relación a lo que ingresó el año pasado. Eso ya tiene su impacto en la suba del dólar que se está viendo, que tiene un componente de factores externos, pero tiene un fuerte componente de esa plata que no entró y eso es lo que se está sintiendo en el mercado, la falta de circulantes. Desde la Unión de Gremios de la Producción, estiman que se necesitan como mínimo dos campañas buenas para sobreponerse a esta situación y para que el área que abarca el sistema de siembra directa se recupere.